Esto es a raíz de un convenio que se firmó de la Municipalidad de Cinco Salto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro. A instancia de ese convenio, es un fondo descentralizado que se entrega en este caso a Cinco Saltos de 108.000 pesos. Esos 108.000 pesos, nosotros vamos a hacer una prueba piloto, vamos a utilizar 10.800 pesos para darle a 6 personas, 6 familias, o 6 solicitantes de ese subsidio, de 3.000 pesos cada uno. En esto, la metodología es que es un subsidio y a cambio lo que tiene que hacer esa persona es contraprestación de una actividad que el municipio requiera. Ese servicio que requiere el municipio se lo hace por determinado tiempo para cubrir el monto de eso. Una vez certificado y cumplimentadas las tareas, ahí se procede a la entrega de los 3.000 pesos en este caso que vamos a hacer esta prueba. ¿Qué tipo de servicio puede ser que se puede prestar al municipio? ¿Para espacios verdes, para algún área? Exactamente, eso se determina de acuerdo a la aptitud, puede ser de repente ayuda en los trabajos administrativos, depende de la preparación de las personas que solicitan esto. No hay que supeditarlo porque por ahí pueden prestar diversas tareas. ¿Los interesados qué deben realizar? ¿Venirse a notar? Exacto, los solicitantes tienen que venir por el municipio, en el área de desarrollo, en la Secretaría de Desarrollo Humano, la Subsecretaría de Acción Social, ahí le van a explicar los requisitos que son necesarios para hacer este tipo de, acceder a este tipo de beneficio. Gracias. 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 Gracias.